Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, querido eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu En mis lágrimas te miré, en mis tristezas yo te besé En mis caricias te dibujé, sin verte jamás de ti me enamoré Cómo ocurrió, no lo sé, si me lo había prometido una y otra vez Me aprendí de memoria aquella estupidez Es mejor que te amen a que ames tú Vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez En que no pude ni un día más vivir sin ti Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Para mí lo más importante de mi vida, lo más importante es mi familia Familia que formé con Maribel, mi esposa hace 30 años La mujer a quien amo Y la mujer con la que quiero vivir hasta el último de mis días Tito Silva Music He perdido la cabeza por ti Ya no soy más la novia fugitiva Me he vuelto loca de amor Y te lo repito para que quede impregnado mi olor en ti Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así, como un peón o no de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué guapo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué guapo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Mi bebé, mi bebito fiu-fiu